Bueno ya estamos aquí señores, estamos aquí y la verdad que este encuentro ha sido muy interesante, interesantes los temas que salen fuera del aire y algo que compartíamos señor de sus más de 31 años fue que me dijo, 31 años de sacerdocio, él nos hablaba de su experiencia y cómo le ha tocado más la parte de las labores administrativas y cómo ciertamente esta nueva etapa por eso le ha impactado tanto. Y me maravilla y descubro muchas cosas hermosas, ver cómo la ebullición del Espíritu Santo en la iglesia está presente y es quien la impulsa y la lleva realmente, el tú encontrar en una capilla, en una comunidad por ahí de las más pequeñitas esa vida, ese entusiasmo en la gente, además de ese candor y esa vivencia de la fe a través de las devociones a Sagrado Corazón, a la Virgen María, eso es maravilloso realmente. Yo creo que es tan importante eso que usted está compartiendo Monseñor porque habla de la visión real de nuestra iglesia porque quizás mucha gente piensa que la iglesia pues quizás en algunas comunidades ya no es quizás las cosas como antes o que nuestra fe se ha debilitado, pero sin embargo hay que entrar en las comunidades para darse cuenta de que la realidad es diferente, que la iglesia sigue viva. Mira, en días pasados yo fui a un batey que se llama La Lechería, ahí hay una comunidad de unas hermanas americanas, queda una, tienen otras hermanas que son de otras nacionalidades y ahí tienen unos cooperadores de acá. Entonces, un problemita que ellas se encontraban ahí, que no es problema realmente, es que la población es domínico haitiana. Entonces, nada, íbamos caminando por ese camino, unos caminos, porque no hay calles realmente, las calles no se pueden decir que hay calles, aunque transiten vehículos, sino que son caminos. Entonces, los niñitos, yo les saludaba y les decía, toma ese dedito. Y cuando vine a ver, ya tenía 10 niñitos, agarraba ahí. Y veníamos hablando. Entonces, no me hablaban, algunos no me hablaban en español, sino en creol. Y yo, como hablo un poquito de creol, le hablaba también a ellos. Mira, eso fue maravilloso. Pero me encontré ahora con la hermana en el departamento de salud de acá, por la pastoral de la salud, y me dice, ay, monseñor, estamos contentos. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque usted, la gente dice que usted le habló en creol. Lo saludé, simplemente. Un detalle. Pero si yo veía que lo saludé en español y no me contestaban, y yo le vi así, digo yo, pues parece que son así, ciertamente. Y disfrutamos muchísimo. Caminamos con ella. Después fuimos, otro día fuimos con, acompañando yo a Monseñor Osoria, vino a visitar a los padres mercedarios, y nos metimos allá por Ato Nuevo, que tienen una escuela. Y es maravilloso el trabajo que están haciendo. Y ahí, como 10 metros más allá, estaba el río Jaina. Lleno de agua de cuidado, no vaya a ser que un niñito de esos se nos vaya por ahí. No, 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 eso lo tienen bien cuidado. Lo mismo, tú vas ahí por el abanico, ahí está el padre Ramón Araujo, ¿verdad? Subes un poco más arriba, están los misioneros MCIC, te va por allá, por Pantoja, y te encuentras con el padre primitivo, Nuestra Señora de la Altagracia, o aquí en Herrera, Nuestra Señora de la Altagracia, con el padre Isaías. En fin, todo esto, el mismo padre Federico, con quien yo estoy viviendo ahí en la parroquia, Nuestra Señora de la Evangelización, un hombre pastoralista hasta los tuétanos. Como yo digo, aprendo mucho de él, de su disponibilidad, de su acogida a la gente, y de ese trato pastoral. Nunca dice que no, y yo he mirado eso en los padres de la vicaría. Ante las solicitudes de las personas, siempre están disponibles, siempre están disponibles. Y eso es algo maravilloso, y eso es lo que tiene que ser en uno como pastor, tratar de estar disponible para cuando la persona quiere que tú le escuches, cuando tú vayas a una capilla, a una parroquia, que la gente te vea cercano, que tú eres de Carlin Hueso, y tienes una función de pastor que lo vas a llevar a Cristo. Muy bien. Continuamos con más llamadas, tenemos una por acá. Buenos días. Se cayó esta. Vamos por acá. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos habla? Bendiciones, Brunilda Santana, de aquí de Amarrosa primero, mira. Bendiciones para ese obispo precioso. Yo soy Bruni, su amiga de la ensancha Osama, que él fue quien hizo el bautizo de mi hija. Hace un tiempito de eso, Bruni, ¿verdad? Sí, hace un tiempito, pero oiga, padre, yo quiero tantas bendiciones para usted y para la emisora, y que Dios me lo bendiga. Pero, padre, usted sabe también que yo quisiera, yo quiero un conversado personal con usted, ¿usted me lo permite? Ah, sí, eso es posible para el que tiene fe. Para el que tiene fe. Bueno, pues ahí, ¿ya él dijo en qué parroquia? Nuestra señora de la evangelización. Sí, ahí, provocación 27 de febrero, a la entrada del residencial Alameda. Vamos a ver, tenemos una llamada, monseñor, por acá, a ver quién está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bendiciones, sí, ¿quién nos habla? Bien, el padre José Lito Abreu, de los padres Paules. José Lujo. Padre. Fraterlo, ¿cómo estamos? Sí, bueno, saludando a monseñor Faustino, para felicitarlo por su primer aniversario como vicario episcopal, de esa vicaria de Santo Domingo Oeste. Gracias. Felicidades, monseñor Faustino. Gracias. Nos veremos por ahí el domingo próximo, si Dios quiere, a las nueve, para la celebración de la Eucaristía. Exacto, así que te esperamos por aquí, por la Parroca San Vicente, el próximo domingo a las nueve de la mañana. Cómo no. Y para nosotros también una gran alegría, porque eres uno de nuestros co-hermanos, de los padres Paules. Gracias. Que está prestando ese servicio a la iglesia como vicario episcopal. Así es, así es. Felicidades. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Saludo ahí al Padre Vicente, a los que nos escuchan también a través de Vida FM, de ABC y de Televira. Gracias, Padre José Luis. Bendiciones. Un abrazo. Bueno, bendiciones al Padre. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también ser parte de este momento especial, porque estamos celebrando, hoy estamos celebrando, conjuntamente con un señor Faustino Burgos Brisman, este primer año como vicario territorial, ¿verdad?, de Santo Domingo Oeste. Vamos a una pausa y de retorno, pues seguimos con más. Y sus llamadas, porque los teléfonos aquí no han dejado de sonar. Así que quédense por ahí. Nos regresemos, tomamos su llamada. Estás escuchando los invitados del director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!